Yo sí Cuando estoy cerca de ti amanece el alba Y en mi verde color yo veo tu cara Qué cariño más bonita tiene mi cara Tanta belleza no evito los colitos de hada Cuando la miro y me mira sin poder me amar Sus ojos dicen que si su boca no va Tanta buena opción que ya no entiendo nada Ya no sé si tú me quieres o si me amas Ay, mira, mira, qué dolor Siento domina mi corazón Cuando veo que te vas Y no tengo el valor Para confesar que te quedo mi amor Ay, mira, mira, qué dolor Siento domina mi corazón Cuando veo que te vas Y no tengo el valor Para confesar que te quedo mi amor No tengo el valor Tú lo no tienes Y no tengo el valor Pero nunca lo conmigo No tengo el valor Y no tengo el valor Nunezaba que te vas Y no tengo el valor Y es que jamás pude ver una mujer tan bella Que ha llegado a la ilusión, mi vida entera Y quiera ser carnaquilla, no nos detrás Cuando tú sepas de mí, muero de mi corazón Es que no es una sencilla y tú eres la reina De este pobre corazón, que no puedes tenerla Imagina, mira qué dolor, siento yo niña en mi corazón Cuando veo que te vas y no tengo el valor Para confesar que te quiero, mi amor Imagina, mira qué dolor, siento yo niña en mi corazón Cuando veo que te vas y no tengo el valor Para confesar que te quiero, mi amor ¡Vamos! ¡Un aplauso!